Muy buenas tardes, ya estamos con los deportes en el dominical. Este sábado el equipo Cuba categoría sub 12 años concluyó su actuación con un bronce en el torneo premundial con sede en Panamá. Contra los locales concretaron victorias de 5 carreras por una para adueñarse del tercer puesto. En el torneo los conjuntos de Estados Unidos y República Dominicana ocuparon los lugares unidos en ese orden, precisamente los únicos elencos a los que perdió Cuba Dominicana en el debut y Estados Unidos en la semifinal. Los dirigidos por Vladimir Vargas finalizaron segundos en su grupo clasificatorio y durante el certamen lograron 5 éxitos. Este lunes 28 llegarán a nuestro país con el objetivo de la justa cumplido, alcanzar el boleto rumbo al campeonato mundial de béisbol de China Taipei 2025, cita para la que también clasificaron Estados Unidos, República Dominicana y Panamá. El resultado de los cubanos llega en el contexto que este año se desarrolló sin contratiempos. El campeonato nacional de la categoría se efectuó el torneo de las pequeñas ligas y también participaron el Panamericano de República Dominicana donde terminaron primeros entre 12 países. Es oportuno destacar además que dos cubanos integraron el todo estrellas del evento, el tercero a base Diver Barrero y el torpedero Humberto Alfonso. Felicidades para nuestros niños. Seguimos con béisbol y la sexta copa del Caribe. El equipo Cuba dejó atrás el reciente revés ante Islas Vírgenes y derrotó este sábado a los anfitriones bahamenses con pizarra de 5 por 2. Al finalizar el choque, el director Alexander Urpiora, ofreció declaraciones al colega de Bohemia, Giovanni Martínez. Habíamos observado que en los inicios de los partidos no habíamos salido con esa intensidad y los equipos contratos no habían aprovechado. Fue el caso de él con las vienes, nos aprovechamos que jugamos más a peor del primer índice y nos costó tres carreras. Y nada, tuvimos un poco de saludo con ellos, con los obstantes, para ellos también, para sacarle un poquito de ese tren que tienen en un momento determinado y lo acataron bien, bueno, se vio como salieron al terreno hoy, ya de Ríos, pudimos desinflar un gran, un buen lanzador por parte de Bahamas y nada, tuvimos las carreras necesarias para poder lograr el partido. Mañana contra Curazao, que tiene la misma cantidad de victorias que Cuba, tres victorias y una derrota. Último partido de la etapa clasificatoria. Sí, mañana nada, salir un partido más, un partido más. Sabemos la importancia que tienen, los muchachos lo saben también. Pero nada, salir con el mismo íntero, con actitud sobre todo, y tratar de hacer que la mayor cantidad de carreras para poder... ¿Ya tiene decidido el abridor? No, gracias, profesor. Este domingo a las tres de la tarde, los dirigidos por Urquiola, que acumulan tres éxitos y un revés, concluirán la etapa clasificatoria ante la selección de Curazao, con igual balance de ganados y perdidos. Continuamos con informaciones de nuestro equipo que se alista para el Premier 12. Mañana se reanudan los partidos de preparación en Corea del Sur. Pavel Hernández abrirá el cuarto shock, en este caso, ante el LG Twins, campeón del circuito profesional en 2023, que ya los nuestros derrotaron dos carreras por una en Juegos Sabatinos, definido con Jorron de Lisbel a Rueba Ruena. Luego, el martes, contenderán contrahéroes de Oiyan, como cierre de su estancia en la ciudad subcoreana de Olusan. Cambiamos ahora al boxeo e informamos sobre el Campeonato Mundial Juvenil de Uba Montenegro. De los desafíos dominicales, conocimos que el habanero Ángel Manuel Sober, de los 48 kilos, debutó con victoria al derrotar por decisión unánime irlandés Antonio Boskaya. Igualmente, el villaclareño Yurisniel Abreu, de los 75 kilos, dio una gran demostración ante el ruso Ada Murtazalet, reporta el colega Guillermo Rodríguez. En tanto, el matancero Joel Bisleyán Tejera, de los 63 kilos y medio, le quitaron la pelea en combate ante el griego Emanuel Fotiadis, informa Luis Izquierdo. Sobre las dos de la tarde, David Manuel Espinosa, de los 67 kilos, enfrentará al marroquí Yasser Bershami. A este momento, Cuba acumula ocho éxitos y tres reveses en el torneo. Continuamos. Esta mañana se realizó en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana una nueva recogida de donativos para nuestros hermanos guantanameros afectados por la tormenta tropical Oscar. Los protagonistas de esta convocatoria fueron los integrantes de la Alianza de Clubes de Motos Eléctricas de Cuba, quienes mostraron su solidaridad con los afectados de la provincia más oriental de nuestro país. Mañana lunes se presentarán en la sede del Internacional Otras Glorias del Deporte, entrenadores y comisionados que se sumarán a la noble iniciativa que comenzó el pasado viernes para enviarla inmediatamente al territorio guantanamero. El movimiento deportivo cubano, como ha sido habitual, históricamente se moviliza junto a todo el pueblo de Cuba en los momentos que necesita la patria. Y con este bello gesto concluimos los deportes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.